... Bueno, estamos acá acompañando este acto hecho por los trabajadores de Prensa en Lucha en el Día del Periodista, en particular denunciando la persecución gremial en BAE y CRÓNICA por parte del Grupo Olmos ligado a la Unión Obrera Metalúrgica no casualmente en un día donde por otro lado vamos a estar junto a los trabajadores que están más tarde en este caso donde se les mata la burocracia que aliada a las patronales despide trabajadores Estamos en una jornada de lucha de todo el gremio de prensa para resistir la ofensiva patronal que impone despidos en perfil que deja por primera vez desde el despido de la comisión interna en el año 2000 de los compañeros de Clarín deja dos comisiones internas, la de CRÓNICA y la de BAE más 128 trabajadores afuera de una nueva redacción es una ofensiva de las patronales donde no hay diferencia entre las patronales oficialistas, las patronales opositoras Clarín, La Nación, CRÓNICA, BAE todos quieren la multitarea, la convergencia de las redacciones que termina en lo que está pasando hoy en el diario Perfil que termina en compañeros en la calle con forzados arrestivos voluntarios con el despido del compañero de Santiago Sichero ahora los compañeros de Perfil están resistiendo ese despido por nuestro día del periodista el 7 de junio, que el año pasado a partir de la lucha de paritarias logramos que sea un día no laborable y bueno, en reivindicación sobre todo en lo que viene sucediendo con algunas patronales con Los Olmos en CRÓNICA y BAE donde se discrimina la comisión interna se la persigue no se la deja entrar al nuevo edificio para aplicar lo que ellos llaman la convergencia que no es más que la precarización de nuestro trabajo Bueno, hoy los trabajadores de prensa nos hicimos presentes acá en la Plaza Mariano Moreno para festejar el Día del Periodista que para nosotros es un día de lucha de todo el gremio de prensa desde la dictadura para acá ha sido un día de combate de los trabajadores de prensa por el conjunto de las reivindicaciones que tenemos los trabajadores de prensa Nos estamos organizando contra la persecución gremial ya realizamos muchas movilizaciones actos en la puerta de la nueva empresa el Ministerio de Trabajo no interviene de ninguna manera más bien pareciera que los están asesorando hay una resistencia muy fuerte después de dos meses y medio no han logrado que un conjunto de trabajadores que han sido convocados pasen a la nueva empresa mantenemos una firme resolución de no pasar a la nueva empresa hasta que convoquen a todos los trabajadores y bueno, entendemos que esta lucha sigue y vamos a dar todo lo que tenemos para defender el convenio y el estatuto del periodista Bueno, hoy es un día de por un lado de celebración porque es el Día del Periodista mañana, pero lo celebramos un día antes que fue una conquista que se consiguió hace dos paritarias que son la primer paritaria que tuvimos después de casi 30 años también es una jornada de lucha porque estamos dando distintas peleas en principio contra el avance de la patronal de los Olmos en Crónica de BAE que es una maniobra bastante artera para sacarse de encima a las comisiones internas y al activismo al día de hoy no hubo despidos con lo cual es como más difícil de visibilizar lo que está pasando pero lo cierto es que con una mudanza forzada un cambio de razón social lo que lograron es dejar a las comisiones internas y al activismo en otras redacciones y suponemos o tenemos claro digamos que es el paso para finalmente sacárselos de encima más temprano que tarde Buenas tardes estamos acá en la Plaza Congreso celebrando a nuestra manera el Día del Periodista un Día del Periodista donde los trabajadores de prensa no recibimos todavía ningún aumento en paritarias en los medios gráficos ni en ninguna otra clase de medios lo organizamos las fuerzas los delegados y las fuerzas que integramos el plenario autoconvocado de prensa yo como integrante del colectivo de trabajadores de prensa vengo y participo de esta jornada de lucha y agradecemos por supuesto todo el apoyo que convirtió a esto en una gran jornada de lucha el Día del Periodista el Día del Trabajador de Prensa para nosotros es muy importante y es muy importante también celebrarlo acá haciendo este reclamo por unas paritarias en las cuales la UDBA dejó afuera a los delegados de base electos legítimamente igual que había pasado en las dos paritarias anteriores esta vez porque nosotros denunciamos con energía en la justicia la usurpación y el fraude que sistemáticamente han hecho en los últimos años con un padrón trucho nos dejaron afuera de la paritaria con el aval y la anuencia del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada en este sentido convertimos este festejo esta celebración en un acto reivindicativo de lo que nosotros consideramos que es justo que es un aumento paritario como tienen todos los gremios y también en una denuncia de la persecución sindical contra las comisiones internas de VAE y de Crónica así como hemos denunciado antes la política antisindical de Clarín y luego la persecución de los activistas por parte de Fontevecchia en Perfil nosotros hoy venimos a decir que todos los trabajadores de VAE y Crónica tienen que entrar a la redacción nueva y que los legítimos interlocutores de la parte trabajadora que son los delegados nuestros tienen que ser respetados y tienen que formar parte también de la nueva redacción y les quiero agradecer especialmente a los compañeros del PTS por estar acá y también por lo que fue su lucha esta semana en Gestamp que hemos tratado de difundir por todos los medios posibles nosotros como colectivo de trabajadores de prensa consideramos que la lucha no tiene que ser solo por los derechos sino los derechos sindicales laborales sino también por que en los medios masivos esté la voz de los trabajadores y del pueblo y por eso es que hacemos todo el esfuerzo posible para que eso ocurra lo mismo hicimos con Gestamp y de verdad creemos en que la solidaridad de los compañeros del PTS ahí y el contraste que hay con la mezquindad de otras fuerzas políticas de izquierda distingue a las políticas que acompañan a los trabajadores de verdad así que gracias por estar acá y un gran abrazo a todos gracias 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 gracias